¿Qué onda gente? Yo soy Nao y bienvenidos a Fantasy Vortex. El día de hoy les voy a hablar de la última película de Guillermo del Toro, la nominada al Oscar La Forma del Agua. La historia se lleva a cabo en Estados Unidos alrededor de 1963, es la Guerra Fría y la carrera militar y espacial está en su punto más alto. El Aiza es un empleado de limpieza en una instalación del gobierno que esconde en los laboratorios secretos. Su vida cambia por completo al descubrir un ser enigmático, un hombre anfibio único que vive encerrado y es víctima de diversos experimentos y maltratos. El Aiza empieza a sentir entonces simpatía por este extraño ser y se establece una fuerte conexión entre ambos. Pero el mundo real no es un lugar seguro para un hombre de estas características. Los nativos del Amazonas lo veneraban como a un dios. Me gustó la película bastante, es muy buena, a pesar de que la vi con altas expectativas, pues del toro es uno de mis cineastas favoritos, porque siempre nos sorprende con sus particulares criaturas. En esta ocasión la actuación de Sally Hawkins como el Aiza es buenísima, aunque en mi opinión Zelda interpretado por Octavia Spencer se lleva la película con el toque que solo ella tiene. En cuanto al antagonista del filme interpretado por Michael Shannon, hace también su trabajo que en verdad termina sudiándolo. Y también tenemos al gran Duke Jones bajo la piel de la nueva adquisición de los denominados monstruos de Guillermo del Toro. Y es que en verdad me encanta la cautivadora relación de esta criatura con la protagonista, porque nos hace ver que el amor no se limita a ningún recipiente. Y en cuanto al filme, tiene de nuevo algunas fallas en algunas cosas y es bastante predecible en algunos aspectos, pero en lo personal es bastante buena y recomendable. Así es que si no la has visto, tienes que verla. En fin, esta es solo mi opinión y me gustaría saber la tuya, la puedes dejar en el área de los comentarios. En la caja de información te dejo el link de nuestro blog donde está la opinión de Dulce y también te dejaré en nuestras redes sociales para que nos sigas. Yo fui Nao y nos vemos a la próxima porque vamos a ir a la playa con nuestro amigo Satan y quedamos de llevar el bloqueador. Así es que, bye.